Entre los retos del Plan de Desarrollo de Medellín está la transformación digital del gobierno local por medio de innovación y el uso de las TIC en la alcaldía. Es por eso que ya desde la Subsecretaría de Tecnología se está adelantando el desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se busca migrar los procesos institucionales al mundo digital enfocados en la Cuarta Revolución Industrial. Este plan estratégico nos va a permitir construir la hoja de ruta para conducir a Medellín, hacia una ciudad inteligente y aportarle la consolidación del Valle del Zofar. Este proceso de construcción del plan se extenderá hasta diciembre de este año.